Música Tenemos una muy buena pregunta para contestar en esta serie tan importante Para todos ustedes que están escudriñando la Biblia y estamos llenos de dudas Es lógico, ¿verdad? Porque tenemos una mente finita, un intelecto limitado Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni tampoco sus caminos como nuestros caminos Por eso es tan importante venir a la Biblia para permitir que Dios sea el que nos revele aquellas cosas Que la limitación de nuestro entendimiento no puede todavía alcanzar Esta pregunta dice lo siguiente ¿Por qué dice el Señor que el diablo lo incitó contra Job? ¿A qué se refiere? Bueno, esta pregunta está un poco no muy bien planteada Pero al mismo tiempo yo entiendo lo que tú nos quisiste preguntar Dice en el capítulo 1 del libro de Job que cuando llegó Satanás con todos los ángeles caídos Acompañándolo, se acercó a Dios Y entonces fue Dios, en el capítulo 1, versículo 8 Quien le dijo a Satanás Veamos cómo Dios es el que inicia este diálogo o esta conversación Y veamos la razón de Dios o la sabiduría que se encuentra Por lo cual Dios hace lo que hace Y entonces Jehová le dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Muy bien, Dios está tratando en este momento De abrirnos el entendimiento Para que nosotros podamos comprender Que el diablo siempre va a acercarse Para tratar de cuestionar los motivos Por los cuales servimos a Dios Y esto es lo que Dios hace Escudriña nuestros sentimientos Nuestras intenciones del corazón Y esta es la razón por la cual nos permite el Espíritu Santo Entrar a esta conversación Que se llevó en el cielo Porque este es un diálogo impresionante Que se llevó en el cielo Para que nosotros aquí en la tierra Aprendamos también las tácticas de Satanás En otras palabras Satanás estaba tratando de Porque Dios conoce ya de antemano Las intenciones del corazón De tratar de demostrarle a Dios Que había seres humanos en el mundo Que lo servían, lo adoraban Y además lo seguían Por motivos equivocados En otras palabras Por conveniencia Y entonces Dios va a tratar De demostrarle a Satanás En este diálogo De que había un hombre Que no importa lo que le pudiera suceder Él seguiría siendo fiel a él Entonces más adelante le responde Satanás Bueno claro verdad Acaso teme Job a Dios en balde Ahí está Dios ya lo sabía Que Satanás le iba a hacer esa pregunta O sea Que acaso tú crees que te está sirviendo Simplemente porque realmente te llame No hombre Quítale lo que tiene Vas a ver Afecta su salud Quítale el dinero Y ahí vamos a ver Le dice Satanás a Dios Si realmente Job Te sirve A pesar De que tú no lo sigas bendiciendo Y aquí encontramos Que Dios había rodeado a Job De un cerco de protección Entonces el diablo le estaba diciendo Bueno Él te sirve Y él es bueno Y él Es un siervo tuyo Porque no has dejado Que nada le pase No ha tenido enfermedades No ha tenido problemas Es un hombre millonario Job con hijos y con todo Quítale y vas a ver Si te va a seguir sirviendo Dios accede A esta petición de Satanás Para demostrarnos a nosotros Los que vivimos Después de los años Porque el libro de Job Es tan antiguo Como el libro del Génesis Ya que tal vez Job Fue escrito En los tiempos de Tareh El papá de Abraham Imaginémonos Que la antigüedad Y el conocimiento Y la sabiduría Que encontramos acá Bueno pues Satanás vino Verdad Y destruyó Su ganado de Job Le quitó sus bienes Y además Perdió sus hijos Y después de todo esto Job contestó En el versículo 21 Del capítulo 1 Jehová Dios Y Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito En todo esto No pecó Job Ni atribuyó a Dios Despropósito alguno Pasó la primera prueba Job No importa lo que le pasaba No repeló No se amargó contra Dios No dijo Señor Si te he servido Y ahora me quitas esto Esto es el cristianismo Para esto realmente me llamaste En ninguna circunstancia Job dudó De que a pesar De toda la tragedia Y adversidad Que atravesó Él seguiría Siéndole fiel a Dios Y entramos Para contestar tu pregunta En el capítulo 2 Porque entonces Dice la Biblia Que regresó Satanás Otra vez Con Dios Y entonces Jehová le dijo A Satanás De donde vienes Respondió Satanás De rodear la tierra Y andar por ella Y veamos otra vez Como Dios El que vuelve a iniciar La conversación No has considerado A mi siervo Job Que no hay otro Como él en la tierra Varón perfecto Temeroso Y apartado del mal Y que todavía Retiene su integridad O sea Quiero demostrarte Satanás Que a pesar De todo lo que Permití que tú Le quitaras Él mantiene Su integridad Aún cuando tú Me incitaste Esta es La médula De tu pregunta ¿Por qué Dios permite Que el diablo Lo incite? Muy bien La palabra incitar Aquí es la palabra Kuz C-U-W-T-H En el hebreo Que significa Provocar O estimular A responderme Es como cuando Alguien llega Y me dice Oye Armando ¿Por qué esto y esto? De alguna forma Me está incitando Motivando Provocando Estimulando Para que yo le conteste Así que esto Dios lo permite Y lo permite Con Satanás Con los ángeles Con nosotros Porque Dios No se enoja Que demandemos Preguntas a él Por eso Job le hace Más de 50 preguntas En todo el libro Y Dios Se las contesta Para demostrarle Que Dios No se enoja Cuando nosotros Le preguntamos De buena manera Entonces Respondiendo Satanás Le dijo Piel por piel Todo lo que el hombre Tiene dará por su vida En otras palabras Bueno Dios Le dijo Satanás A Dios Tú ya le quitaste A los hijos Perdió la familia Perdió el dinero Pero mándale Una enfermedad Porque todo lo que el hombre Tiene Dará por su vida En otras palabras Cuando el hombre Está enfermo Y no encuentra Respuesta de Dios Va a buscar un brujo Te lo aseguro Es lo que posiblemente Satanás le decía a Dios O va a buscar Alguna Que le haga una limpia Con tal de ser sanado Porque el ser humano Ama la salud Y no importa Si vende su cuerpo Al diablo Prefiere seguir siendo sano Dios tenía Que demostrarle A Satanás Y a todos nosotros Que esto No es Realmente Porque hay Seres humanos Mujeres también Que sirven a Dios De todo corazón No importa Las circunstancias Que hayan atravesado Ya para cerrar esto Y no hacerlo más largo Dios permite Que le mande una Es posible Que era una sarna De la punta De los pies A la punta De la cabeza A Job Y a pesar De todas esas cosas Durante todos los capítulos 42 capítulos Que contiene este libro Job mantiene Su integridad Duda muchas veces Pero al final Dios le bendice Con el doble Para mostrarnos A nosotros Claramente Que Satanás Siempre estará Acusándonos Porque la palabra Diablo Es acusador Satanás significa O Satanás En el hebreo El que Anima O el que Hace que El adversario Ataque Y que me dice Atormentar Nuestros pensamientos Así que Que maravilloso Es el libro de Job Les invito A que lo sigan leyendo Y muchas gracias Por tu pregunta A que lo sigan leyendo